¿Qué tal amigos? Mi nombre es Alberto Guillén, represento del sector repuestero, de la única asociación de repuestos que hay en el estado en Sudáfrica, se podría decir. Ok, básicamente nosotros no estamos en desacuerdo con que los tributos sean mejorados, ¿me entiende? Porque ninguna alcaldía va a funcionar con lo que nosotros estamos pagando. En su mayoría pagamos muy poco, de eso estamos claros, somos muy pocos los que estamos pendientes de cancelar. Aunque los servicios siempre son deficientes por demás, muy malos. Pero bueno, ya eso es otro punto a tratar. Ahorita se trata de que fue de un mínimo tributario a pagar a un alto costo, que muchos no lo podemos pagar. Tal vez yo en mi condición lo pueda pagar, algunos que otros sí, pero en su mayoría no van a poder, y va a ser peor, porque entonces van a comenzar a trabajar por Mercado Libre, por otros medios que ustedes bien saben y conocen, cerrar las puertas, ahí va a perder más el ayuntamiento, y no es la idea. La idea es que nos presten un servicio así como nosotros se lo prestamos a la comunidad, ¿me entiende? Entonces, ¿qué queremos ahorita? Pautar una cita con el alcalde, con el jefe de cámara, con el superintendente aquí de cobranza, que antes lo teníamos con el antiguo alcalde, con este no hemos tenido la oportunidad todavía. Eso es lo que básicamente queremos, una reunión con ellos para ser justos de ambos lados, tanto de allá para acá como de aquí para allá, ¿me entiende? El sector repuesto está totalmente de acuerdo a que se haga una mesa de diálogo. Bien, vamos a conversar también con otra comerciante por acá, la señora, nombre y apellido, por favor. Carmen Raga. Señora Carmen, hasta 25% es el incremento de los impuestos. Anteriormente, solamente cancelaba a un comerciante de 10 a 20 mil bolívares, según lo que decía, o lo que comenta el alcalde del municipio de Bolívar, Luis José Marcano. ¿Cuánto puede, entonces, pagar por impuestos un comerciante o en su caso? En mi caso, que soy un adscrito a una empresa grande de servicios de encomienda, yo por lo menos recibo el 35% de lo que a ella le ingresa. Entonces, yo no puedo pagar 7 millones de bolívares, cierro el negocio, ¿entiende? Es muy fuerte para nosotros. No estoy en disposición de no cancelar, sí, yo quiero pagar porque yo pago mis impuestos, yo estoy al día, pero vamos a hacer justos todos, pues, ¿entiende? Que unifiquen los impuestos a pagar por ramo, pero que se dediquen a ver cuánto ingresa al sector, pues, ¿entiende? Sí, porque es injusto, pues, me parece injusto y yo tengo que cerrar. Bueno, señora, esos impuestos que ustedes pagan, ¿se ven reflejados en los servicios que ustedes reciben, como aseo, agua y seguridad? Desearíamos nosotros, señor, desearíamos nosotros, porque el 80% de los servicios no lo tenemos. Yo a veces estoy sin agua tres y cuatro días. Y sin luz, ahorita estoy sin luz y sin internet. O sea. Bien, muchas gracias. ¿El comercio que usted pertenece, qué sector, qué gremio pertenece? Este, nosotros no tenemos gremio, yo soy adscrita a Dumeza. Ok, nombre y apellido y ¿dónde pertenece? Yo. ¿Su nombre es apellido? Ah, Carmen Raga y yo soy del sector Barrio Supre. Bien, para finalizar, vamos a comentar también con una señora por acá. Señora, nos comentaba que usted tiene un negocio por herencia y se ve con este incremento del impuesto a la obligación o quizá a tal punto de tratar de culminar la venta en este negocio. Bueno, mira, yo te diré que el negocio fue fundado por mi padre hace 65 años. Un negocio donde funcionó a las mil maravillas en el Bolívar Chávez, un negocio muy conocido. Él muy orgulloso con su negocio, pero de verdad que ya yo estoy a punto de cerrarlo definitivamente. No lo he cerrado por cuestiones de sentimiento, porque de verdad que a veces hasta me dan ganas de llorar, de bajar a Santa María, porque es una cuestión muy triste. Él tenía, eso era el legado de él, eso era el legado de él. Y ahorita, bueno, lo cerramos prácticamente, estoy en un huequito atravesado, vamos a decir la palabrita, vendiendo repuestos que ya están casi usados y haciendo recarguitas que puedo yo pagar en un puesto, vendiendo recargas de botellitas de cloro y de botellitas donde paso todo el día pegada en la silla para vender 50 mil bolívares o 100 mil bolívares. A veces no vendemos nada. Y te lo digo, si quieres me pueden mandar un fiscal de paso es que él verifique la situación de ese negocio, cómo se está vendiendo. Estoy a punto de cerrar esa puerta. Somos personas de la tercera edad. Nosotros tenemos, yo tengo una patología diabética, mi hermano tiene otra patología, tenemos que pagar nuestros medicamentos, de lo contrario no puedo. Aparte de los impuestos, se paga luz, se paga teléfono, se paga agua, todos los días llega uno, todos los días llega uno y todo eso hay que irlo costeando. Aparte de la comida, que tenemos que tomar nuestras vitaminas, nuestras comidas. Entonces yo le pido al alcalde que, señor, que se ponga las manos en el corazón. Así como soy yo, hay mucha gente que tiene padres, son padres de familia, tiene que pagar colegio, tiene que pagarle a sus hijos, que se ponga las manos en el corazón como han hecho en otros municipios. Simón Bolívar, es el único que está por encima de todo. Urbaneja, Puerto La Cruz, todos están pagando por el mínimo porque son personas consideradas. El alcalde nos quiere acuchillar, nos quiere matar. No es cuestión de, es cuestión de usudería. Nombre y apellido, por favor. Son de usudería. Nombre y apellido, por favor. Mi nombre es Giorgie Bachilla, el negocio se llama Inversiones Jacobos, en la calle Bolívar, frente a Luta. Ahí están, pueden mandarme un fiscal de paso que verifique, se pase toda la semana para ver cómo se vende y qué se vende. No puedo pagar eso. Así que le agradezco. Por favor. Bien, muchas gracias. Eran palabras entonces de comerciantes acá, en la ciudad de Barcelona, las afueras del Servicio Autónomo Bolivariano de Inversión Tributaria denuncian el alto costo de impuestos colocado por la Alcaldía Municipal del municipio de Simón Bolívar, capital del estado de Anzuateca. Con esta información, me despido. José Roberto Ramírez, BPI TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!